El juez esperando allá, se abrieron la cortezuela, salió en la última posición Marcelino Panivino, Rayo McQueen el favorito temprano con Marengo tercero está Benzema en el cuarto lugar, vine pasando afuera rápidamente Balboa con el ejemplar Zuckerberg, adelante se va siempre el ejemplar favorito Rayo McQueen, cuando faltan 600 metros por un cuerpo en el segundo está Balboa, Marengo tercero, Zuckerberg en el cuarto lugar, después viene avanzando Fornido 24-13, se fue a la punta Balboa, el tordillo Rayo McQueen lo busca en el tercero Marengo, después va creando Zuckerberg, entran en la recta final, afuera está Balboa por la parte interior, lo está buscando Rayo McQueen con Marengo, Balboa se defiende, Rayo McQueen y Marengo lo buscan, en el cuarto está Zuckerberg, 200 finales, Balboa por delante, por dentro viene avanzando, Rayo McQueen el caballo blanco lo está emparejando, afuera Balboa respondiendo, Rayo McQueen adentro, Balboa está afuera, adentro Rayo McQueen logró victoria sobre Balboa, después Marengo en el cuarto Zuckerberg, más atrás llega Benzema en el último lugar a Marcelino Panivino.